Tiro al Blanco con James Samaya Alvarado Bienvenidos a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores Primer dardo Se va cuadrando el ajedrez político en el partido liberal Los que están llegando al bloque de Carlos Humberto Izaza Y los que están llegando al bloque de Diego Patiño Mariles Marion Marini Incapié deja todo listo con el tema del señor Izaza Bien, malo, regular, pero llega un gran líder al trabajo del señor Izaza Y Diego Patiño Mariles con su nadadito de perro, cada día mucho mejor Reinales haciendo su trabajo Freddy Arias campeonato del yo-yo, yo a Freddy Arias no lo veo Es que yo veo que eso es una campaña que hoy no coge seriedad Así lo percibo yo Y el cuarto está entre la rubia y la morena Ese lo podría poner el mismo Diego Patiño Mariles Vamos a ver dónde termina la historia Uno, dos fuertes y dos que no dicen mucho En el 2017 vuelven las fiestas del progreso Dos quebradas 45 años Con las presentaciones de Jorge Celedón Para ver estrellas y hasta poderlas tocar El charrito negro De esa cantina Franci la voz popular de América Que por qué sea bonito Jason Jiménez Pues ya no, mi amor Luis Mateo A veces pienso que ya no me quiero Manuel Turizo Voy buscando a una lady Mike Bahía Además tendremos feria, expo turística y artesanal Comparsas, desfile de jipao, autos clásicos, concurso de calentado, elección mujer progreso y muchísimo más Los esperamos en Dos Quebradas Del 30 de noviembre al 6 de diciembre Invita, alcaldía de Dos Quebradas, compromiso de todos Segundo dardo A propósito de Diego Patiño Mariles Pluma Blanca, Pluma Blanca Aquí lo tenemos En tiro al blanco Bueno, bien, yo creo que aquí se han sumado Importantes fuerzas políticas Dirigentes de varios partidos y de varios movimientos En el caso de Pereira El equipo de Israel Londoño Hemos logrado integrar también El equipo de Carlos Cano De un movimiento que se llama Si se puede Y en Santa Rosa de Cabal Tenemos el acompañamiento Del exalcalde Cales de Eduardo Toro ¿Qué opinión tiene usted de las coaliciones y el transcomunismo? Bueno, ya la reforma política se hundió Es un tema que aspirábamos que se diera Por lo menos hacer listas conjuntas Entre los partidos que tienen hoy representación Y que tienen personería jurídica De hecho aquí lo íbamos a implementar Habíamos adelantado ya conversaciones Con el grupo Mira Y con el doctor Burgos Para mirar a la opción Si podíamos armar una lista conjunta Pero ya no es posible Porque la reforma se hundió en el Senado de la República ¿Usted nunca ha estado muerto? ¿Siempre de parranda? Los muertos que vos matáis Hoy gozan de buena salud Después de la caída del fast track Cualquier cosa puede pasar Allá, arriba A de María No espere nada positivo ni nada bueno Tercer Dardo Calle 19861 Es la dirección del mejor hotel En pleno corazón de Pereira Siéntase como en casa Más de 40 cómodas y confortables habitaciones Hotel Cataluña Ya Cristian Toro estuvo allá Muy bien ¡Ay Dios! Se siguen dando noticias Hay unos que quieren lista cerrada Para el tema de Senado En el Centro Democrático A Uribe ya le han oficializado el interés de que sea cerrada Y que no sea abierta Lo tienen pensando La verdad Si es mejor eso Lista cerrada para Senado Y ahí el gran beneficiado Sería Alejandro Corrales Se define entre mañana y el miércoles O esta semana La lista de los cuatro Fortich Rafael Lucas Iván Y Vallejo ¿O quién más? Oh La verdad No veo mucho Vallejo Él dice que está trabajando Pues sí Con las empresas de él Hola Hola Les saludo al Cuentahuesos No se pierdan ustedes El gran show En Pueblo Rico Hagan así Así No Mejor dicho Más ordinario Que un dispensador de changua El camino al éxito No siempre es fácil Pero aquí estamos para apoyarte En la gobernación de Risaralda Verde y Emprendedora Te brindamos todas las garantías Para que hagas parte del sistema educativo Invirtiendo más de 106 mil millones de pesos En la construcción de 22 nuevos colegios Garantizando el programa de alimentación escolar Fortaleciendo la educación inicial Y los programas de articulación con la educación superior Te estamos esperando Inscríbete del 20 de noviembre al 26 de enero En tu colegio más cercano O en la Secretaría de Educación Cuarto dardo Mi mamá no me lo va a creer El hombre de la oposición En el municipio de La Virginia El concejal John Olmes Del Partido Verde Con madurez Con elocuencia Con lógica Con sinceridad Reconoció La labor del alcalde En estas fiestas Del municipio de La Virginia El resto Pueden pensar Lo que quieren Cada quien está para eso Para que piense Si piensa Y si no piensa Pues problema de cada quien Aquí está John Olmes Concejal Concejal John Olmes ¿Cómo está? Bienvenido a la camisión de Garantay Muy bien, muy bien, hijo Gracias por tenerlo por acá, hermano Respaldando estas cosas Estas obras que son bonitas Que entretienen al pueblo Que favorece a la ciudadanía Y esto es lo que hay que hacer Así es, así es El pueblo muy contento Celebrando su aniversario 129 años Y aquí estamos Tratando de acompañar también Claro, concejal Esto no es de odio Ni de rencores Esto es de luchar por la comunidad Así es, así es Esto no lo tiene que ver Como con un tinte personal Se está haciendo El trabajo que como concejal Debo de hacer Y aquí estamos Claro ¿Qué sigue para la Virginia, concejal? No, hermano Pues esperamos Empezar un excelente año En el municipio Que el 2018 Traiga mucha prosperidad Para todos Seguir haciendo El control político De cara a la comunidad Y seguir haciendo El trabajo del consejo Quinto dardo Vaya, vaya, vaya Vaya uno a saber Qué es lo que quiere Juan Manuel Arango Vélez La verdad Al sol de hoy Dice que tiene un candidato Pero no lo ha mostrado Ya Botero lo mostró Yo quisiera entrevistar a Botero Y preguntarle Qué es lo que él quiere Qué es lo que va a poner Si su candidato saca Dos mil votos Son los dos mil Que le va a poner a Vargas Lleras Si su candidato saca Diez mil Son diez mil Que le va a poner a Vargas Lleras Y si su candidato saca Veinte mil Son veinte mil Que le va a poner Aquí se va a mostrar Carlos Alberto Botero López Y no tiene una excusa Distinta Por eso quiero ver A César Castillo Ramírez Y a Juan Manuel Arango Vélez Haciendo lo mismo Porque es el partido Cambio Radical A Diego Ramos Ahí lo tienen Una buena lista Para cambio Si quieren tener Al gobierno Porque si no vea Cuchufli En el blanco En el blanco El gobernador de Risaralda Sigifredo Salazar Osorio Cincuenta mil Sonrisas para Risaralda Es la campaña Que él empieza Me parece muy bien En el blanco El alcalde del municipio De La Virginia Javier Ocampo Mire Espectacular Palco VIP Y general Es normal En todas partes Eso pasa La gente La gente salió Feliz y contenta El licor A un muy buen precio Pero regalarse Tampoco se puede Muy buen precio Es decir Que los que digan Que fue costoso De pronto estaban En quien sabe En que fiestas O en que fiestas Estaban ellos Porque la verdad Muy económico Lo de las fiestas Del municipio De La Virginia Con artistas De primer nivel Estuvo Rudy Márquez Estuvieron los iracundos Estuvo Maelo Ruiz Estuvo ese fenomenal artista Como Eber Vargas Que lo compenetra uno En cualquier actividad Muy bien Por Sigibreo Salazar Osorio Y muy bien Por Javier Ocampo Hola que tal Somos Los hermanos de Diga Queremos invitarlos Al gran concierto Este domingo 10 de diciembre En el municipio De Pueblo Rico Rizaralda Allá estaremos Interpretando Todos nuestros éxitos Por fuera Del blanco Sigo insistiendo La falta De autoridad De diligencia La falta De criterio De un alcalde Como el de Marsella Germán Darío Gómez Allá la plaza está Todo está muerto El Fonade Que dice Muy pobre ¿Dónde está? Pongámonos pues Pilas Doctor Juan Carlos Rivera Peña Congresista Pilas Pilas congresistas De Rizaralda Porque es que la plaza No la pueden frenar Porque así Por fuera del blanco El alcalde Germán Gómez Por fuera del blanco Otro de allá Más arriba Henry Arias Ni suena Ni truena Para ir a Santa Rosa O hay que ir Bien amarrado O bien preparado Por si le van a dar correa Así se está volviendo Santa Rosa Por fuera del blanco La cárder Sin Dios Y sin ley Están diciendo Que al whatsapp Puede escribir Las campañas Del medio ambiente Y no les puedo escribir De las campañas De corrupción Que ustedes tienen allá Quien va a salir A decir la verdad Por fuera del blanco El gerente Del hospital Santa Mónica Ya se reunieron Y van a contratar Pero los amigos De ellos Que falta de sensibilidad Ole Quien le va a poner El coto A este ñoño Chiquito De la salud En Risaraldá Seguimos con Tiro al blanco Tiro al blanco Con el personaje Del día En el dardo Invitado El gobernador Sigifredo Salazar Osorio Aquí En Tiro al blanco Hoy hicimos El lanzamiento De nuestro programa De navidad Segundo festival Mundial de la natilla Lo iniciamos El año pasado Aquí en el parque Olaya Herrera Tiene pues Como varios componentes El primero es 200 abuelitos Preparando el mejor Plato de natilla Allí van a concursar Abuelitos de Pereira Dos Quebradas Por eso todos Tienen que venir El 7 El 8 Aquí A Olaya Herrera Porque lo que Hagan nuestros abuelitos Durante el día En la noche Repartimos la natilla Y el buñuelo Para los visitantes Segundo Son los faroles Que vamos a colocar allí Faroles hechos Por los artistas De la región Con temas Que tienen que ver Con el departamento de Risaraldá Pero además Vamos a tener artistas Artistas de la región Va a ser una gran fiesta Y la idea es que El festival mundial de la natilla Se vaya posicionando Aquí en el departamento De Risaraldá Segundo Es el concurso nacional De Villancicos Que se celebra En Santa Rosa de Cabal Y cuyo final Va a ser el 9 de diciembre A las 3 de la tarde En nuestra catedral Las victorias Del municipio de Santa Rosa de Cabal Vamos a tener participantes De varios departamentos Del país Y tercero Es la ruta navideña Donde vamos a repartir Los 50.000 regalos Una actividad liderada Por la gestora social Patisa Salazar De la mano De los centros comerciales De Pereira Dos Quebradas Donde todos los risaldenses Podamos aportar Un regalito Para de esta manera Llegar a los sitios Más alejados Y a los niños Más desprotegidos Del departamento Risaraldá Entre el 16 y el 24 de diciembre Vamos a recorrer Los 14 municipios Del departamento Risaralda Pero además Estamos trabajando En un plan de seguridad Con la policía Con el ejército Con organismos de seguridad Para brindarle a ustedes Los risaraldenses A los visitantes Seguridad y tranquilidad Para que puedan transitar Las carreteras Y las calles De este departamento Tranquilamente Puedan salir a comprar Los aguinaldos A sus niños A sus hijos A sus familiares Que esperamos De que esta navidad Es una navidad tranquila Y feliz De que no tengamos Personas quemadas Por pólvora A la fecha En este momento No tenemos ninguna Persona quemada Por pólvora El año pasado Llevábamos dos Esperamos de que este año No tengamos a nadie Quemado por pólvora En el departamento Risaralda Ni niño Ni adulto Quemado por pólvora Y en eso Nos tienen que ayudar Todos ustedes Para que ningún risaraldense Resulte lesionado En estas fiestas navideñas Seguimos creciendo Para ustedes Y por ustedes El que no está en la mira Es porque no es visible Hasta luego Tiro al blanco Con James Samaya Alvarán ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!